Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Allá está Manolo, saludos a tus fans. Manolo se va. Los quiero, Dios los bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí. ¿Algún consejo? Llegó el alcanismo para decirlo si es de nanito. Dios los bendiga. Dios te bendiga. Llegamos cuando llegue. Ok, mire, está nevando. Ayer nevó, ¿verdad? Yo estoy aquí en la puerta porque estoy, este, empañón menos. Pero está nevando. Ayer nevó. Ok, un poquitito, como les dije. Entonces, se derritió porque llovió. Entonces, ahora, pues está cayendo nieve. Entonces, lo que sale son nievecitas de esa polita chiquititititititititititititititititititititititititititita. Así. Y se los quería grabar para compartir esto con ustedes. Dejeme sacar. ven como están los árboles los árboles están en no y esto está aquí como mojado pero es porque ya había nieve ayer son ay Dios mío y el aire ay no yo me congelo se me duermen los muslos, se me duerme todo bueno así es que está la cosa no sé si ustedes pueden ver las bolitas si tuviera una luz pero miren así está la cosa después yo veo si les puedo grabar otro poquito más voy a enseñar la parte de afuera no está nevando pero hace un viento terrible supuestamente va a a nevar desde las 9 de la noche todavía son las 7 en punto y pues lo que hay es una santa ventolera pero no se puede ver bien el color que tiene el cielo que es como un color este rosita pero con mi teléfono no se puede visualizar bien como se ve el color del cielo verdad que cambia de color cuando va a nevar así que pues lo único que hace es una ventolera bien brutal y un frío horrible y yo estoy adentro de mi casa bueno lo veré después si cae algo hola hola ahora soy yo la que estoy aquí hablando con ustedes voy a hablar con ustedes algunas cositas y no sé yo creo que como no tengo mucha luz se va a poder ver lo que yo quiero hacer aquí déjame ver déjenme ver a ver voy a probar a ver si yo puedo hacer un maquillaje fíjate este color lo cogió lo cogió pero miren eso lo que quiero es hacerme un maquillaje como para la navidad pero todavía no estamos en navidad y yo pues voy a hacer esto con ustedes mientras los saludo porque yo no me pongo nada en la cara señores yo no me pongo nada en la cara ni este ni base ni nada simplemente que voy a practicar con ustedes esto aquí maquillaje mientras les hablo de algo y después ustedes me dicen como que ustedes creen sobre lo que le hablé oye eso parece como si me hubieran metido un puño verdad bueno yo quiero hablarles sobre este las personas que no pueden tener hijos que son personas estériles yo conozco de una persona que es una persona que pues alguien la dañó no fue que ella es estéril porque ella era estéril desde chiquita no ella no era estéril pero alguien la dañó alguien pues le pegó una enfermedad y esta muchacha pues la mentalidad que se le puso a esta muchacha hizo daño a otra persona le hizo daño a su propia sobrina y entonces pues yo quiero venir y traer esto aquí porque hay hombres y mujeres que no pueden tener hijos que son estériles pero esta persona con quien se casó que se casó de 26 años se casó con Beli Corona por la iglesia católica verdad se casó bien salió bien bonita de su casa y era señorita y eso está corroborado que era virgen que era señorita y pues nada este pasaron los años trataron de tener bebeses y pues ella salió embarazada salió embarazada y era un un embarazo de mentira mental le hicieron un raspe y pues nosotros creíamos que ella iba a salir embarazada que iba a poder tener un bebé pues no no pudo este lo que tuvo otro embarazo pero lo que tenía allá adentro no era no era lo que lo que se suponía que fuera que fuera un bebé y pues le hicieron otro raspe y pues pasó el tiempo y ella se dio por vencida yo tenía amigos en la escuela de medicina yo le hablé sobre esta situación de esta persona ellos me dijeron los muchachos en la escuela de medicina me dijeron que la llevara recuerden que el recinto de ciencias médicas en puerto rico es la escuela de medicina y es el hospital pues este municipal de san juan me dijeron que ella la llevara allá y ella no quiso porque ella quería que dios la ayudara a tener un hijo pero como dice la biblia ayúdate dios lo dice que ayúdate que yo te ayudaré porque hay que ayudar también a dios a que pasen cosas verdad este no solamente dejar que el hombre lo haga sino también nosotros tenemos que ayudar al hombre a que eso suceda verdad entonces ella no quiso no quiso de ninguna manera voy a pasar esto por aquí y ella pues se enfuscó con los hijos de su sobrina y hizo un montón de cosas para podérselos quitar habló con una abogada amiga de ella de donde ella trabajaba y le dijo la manera de poderle quitar los hijos a su sobrina su sobrina era una muchacha buena de su casa no hacía drogas ni nada pero ella se inventó que ella era una adicta que ella hacía cosas malas y cuando tomó la decisión de hacer lo que hizo de llamar a servicios sociales y todo eso se llevaron a la sobrina presa bueno hubo un caos muy grande y se le dañó el récord a la sobrina estoy hablando de esto bien locamente porque estoy tratando de hacerme un maquillaje para que ustedes vean y también hablarles sobre este story time recuerden solamente me voy a pintar los ojos bueno pues este esta señora esta señora estaba tan y tan y tan dolida pues ella pues hizo eso le quitaron los niños a a la muchacha se los quitaron los niños y se los llevo a servicios sociales pasa el tiempo nace la muchacha tiene que llamar a su tía y le dice necesito tu ayuda tía porque se van a llevar a mis hijas para un centro de adopción y necesito que tu y tu marido vengan y firmen y cojan la custodia de mis hijos entonces ella vino con su esposo firmaron y se llevaron a los hijos de la sobrina que pasa que pues la sobrina la sobrina le dejó los hijos a su tía ¿verdad? como quien dice la sobrina pues se los cedió porque como ella no podía tener hijos pues ya con eso ya ella iba a ser una mujer completa teniendo este los hijos de su sobrina ¿verdad? pues vinieron después de 5 años que tenían esos niños esa pareja porque el esposo de la señora no soportaba a uno de a uno de los hijos vinieron y los entregaron a servicios sociales en Puerto Rico los entregaron a servicios sociales teniendo esos niños teniendo a su mamá y a su abuela y otros familiares más entonces yo digo ¿por qué hacer eso? ¿por qué tomar esa decisión de hacer una cosa si a ti si a ti te pasó algo en tu vida matrimonial que tú no sabías que eso iba a pasar ¿verdad? yo pienso que la tía de esta muchacha tenía en la mente algo mal por lo que le pasó con su esposo que la dañó la dañó en el sentido de que ella era virgen y le pegó una enfermedad que pues le hizo pues esterilizarse o tratar de embarazarse y no poder aguantar los bebés en su en su ¿verdad? en su vientre y yo siempre he dicho que las personas que no puedan tener bebés yo me he encontrado con muchas personas y le he dicho a esas personas no le envidien los hijos a nadie porque algunas veces los hijos son mal agradecidos no se crean yo siempre lo he dicho en mis videos uno no puede estar muy 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 con los hijos porque los hijos son bien agradecidos entonces las personas que quieren tener hijos se aferran a eso entonces tienen ese aferramiento tan grande que son capaces de hacerle daño a otras personas inclusive familiares como este este caso que les estoy diciendo a ustedes es de una persona que pues parece que se volvió loca que quería ser madre y no lo pudo ser porque porque Dios vio algo si tú si Dios te manda hijos es para que no los votes ¿verdad? Dios vio parece que en un futuro en la vida de ella ella iba a coger esos hijos de su sobrina porque esos eran los hijos de ella los hijos que Dios le había enviado eran los hijos de la sobrina porque ella lo decidió así ella quería tener hijos pero tenían que ser las de la sobrina porque ella odiaba a su sobrina o la odia no sé me imagino que sí que la odia entonces ella hizo lo que hizo y después de los cinco años de ella tener esos hijos de la sobrina y el esposo cogen cogen y los votan por eso fue que Dios no le dio hijos porque él ya sabía que ella iba a votar esos hijos sabiendo que su hermana era la mamá de esos hijos que ella había cogido por servicios sociales que se los había quitado de mala manera a su sobrina si Dios no te da hijos no envidies los hijos de nadie porque si él no te los da es porque no los necesitas en tu vida no los necesitas en tu vida no envidies ningún hijo de nadie de nadie porque porque si los vas a votar como hay muchas madres que después que hacen cosas se van a los centros de aborto a abortar y no me importa quien lo haya hecho no me interesa porque yo no estoy aquí para señalar a nadie simplemente para llevar un mensaje esas muchachas y mujeres que van a quitarse ese supuestamente peso de encima hay otras que anhelan tener esos bebés tú sabes si tienes una situación como esa te digo da en adopción para que estas personas que no pueden tener bebés puedan adoptar porque algunas veces hay personas que no quieren adoptar porque no son hijos de la sangre bla 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 no importa no importa pero le estás dando tu amor y tu cariño y le puedes dar una buena calidad de vida le puedes enseñar muchos valores buenos y esos valores vienen de ti de adentro y tu puedes querer una persona un ser humano un bebé tu lo puedes querer como si fuera de tu sangre por eso es que te digo tu señor tu señora si tienes un problema de esto de esterilidad que eres estéril miren busquen muchas alternativas que las hay hay muchas ayudas y pues quise hacer este video con este pequeño maquillaje no se como se vea ustedes me dicen porque yo ustedes me dicen estoy hablando algo en serio pero también quería tener un poquito de picardía aquí en este video son este como le estaba diciendo del caso de esta señora que su esposo la daño que era señorita y esta muchacha pues la daño el esposo porque la enfermo de una de un problema ginecológico y esta muchacha pues lamentablemente no pudo tener bebés y ella con ese odio con ese rencor de que su sobrina podía tener hijos pero ella no verdad todas sus sobrinas pudieron tener hijos pero ella no entonces ella se enfocó con su sobrina mayor con la sobrina que ella se crió que le cambió los pampers y todo eso le quitó sus hijos y entonces pues ella se pregunta ¿por qué Dios no me dio hijos? y yo le contesto a ella Dios no te dio hijos porque Dios vio que en un futuro tú los ibas a votar como votaste a los hijos de tu sobrina por eso fue que no te dio hijos te los puso te dio esa bendición dijo yo voy a hacer que tu sobrina tenga hijos pero esos hijos son para ti porque ya tú fuiste dañada por el hombre el hombre te dañó aunque te hayas casado con vela y corona y todo eso el hombre te dañó y Dios te envió esos hijos bendiciones porque esos son bendiciones tú sabes que tu sobrina te quiere y como quiera te sigue hablando porque yo lo he visto yo he visto todo eso y entonces quise traer este caso aquí para que las personas sepan que se están pasando por una situación así de un familiar estéril que haga todo lo posible para quitarte tus hijos o hacerte maldad tengas mucho cuidado no estés cerca de ese familiar ok y vuelvo y repito las personas que tienen este problema de esterilización busquen ayuda busquen psicólogos hablen y busquen la alternativa de adoptar la alternativa de adoptar y a las mujeres y señoritas que han tenido pues una relación y salen embarazadas y quieren ir a hacer eso vayan y busquen ayuda y díganle una trabajadora social un psicólogo que ustedes quieren dar sus bebés en adopción por favor nuestras bendiciones lo que tú no quieres la basura que tú no quieres es la bendición para otra persona así que nada les dejo esto por aquí ese pensamiento esto es una reflexión un caso que fue verídico y súper difícil para la sobrina de ella no tanto para ella para su sobrina y para los hijos de su sobrina bueno en otro video les voy a enviar saludos a todas las personas que me hablen después de todos estos videos que he tenido que poner perdonen la forma que estoy hablando pero es que tengo como un poquito de calor supuestamente iba a nevar pero no ha nevado después chequeo si si hay nieve para ponerlo pero en estos momentos voy a dar por terminado este video para subirlo y dárselo a ustedes en la noche de hoy muchas gracias por estar Dios los bendiga y hasta la próxima bye 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 Gracias.